Salcedo, pelota para Pareiro Alborno, gol De libertad, lo hizo Alborno Dangerous situation, 2 against 2, that should never happen Derlis Gonzalez, plays his teammate on The new man came on and scores the draw for Paraguay But Rodrigo Alborno, you can see not in the picture just yet Makes himself available to the left Benitez, intenta atropell Benitez, metió por ya Benitez con peligro, Barón que rebota de vuelta Llegó Alborno, le mató a Tacuara, se desvía la pelota Al medio, gol Gol De libertad, libertad, libertad Apareció Alborno, señores Dentro del cabezazo del Beto, le quedó a Pérez ahora Para Dionisio Pérez, para Alborno, habilitado, remató gol Gol De capital, Alborno Una situación impensada por el tramite del compromiso Plenamente habilitado por el Beto de la Cruz Sinistro de Alborno A batterla Eccola La palla dentro E c'è il paperone di Bressan Al trentesimo Il raddoppio del Cittadella La punizione gol di Rodrigo Alborno E' il suo secondo gol in Ventugari In questo campionato La palla ... ... ... Roger ... Si He can actually fluff up a few chances. Here comes Paraguay into the attack, making use of those extra attackers. Alborno sends one. A good step up by the captain, Velasquez, but now he's out of position. Alborno, and looks as if Rojas is going to take it, and he will. Nope, dropped it off to Alborno, and a good play. Blasting it in, and down. And he's fortunate that one didn't peek out. Oh, plays his teammate on. The new man came on, and scores. Cardoso marca la defensa, rebote Barreiro, otro centro, largo, arriba, cabezazo, Tacuara atropella, le va a pegar, le pegó gol. Que transmita alegría, toda esa fiesta, el carnaval brasileño creo que... Ojo, para Brasil, un golpe, en lo que significa no solamente de los futbolísticos, sino internamente para la alegría. El centro, cabezazo. Trata sobre la ubicación de Riveros, el pase al medio, ahora para que la tenga Rodrigo Alborno. Rodrigo Alborno para pegar al arco, el arquero Silo. Ganó Mendieta, el toque bajo, salida para Libertad, el pase a la punta, corre Alborno. Ataca Libertad con peligro. Llega Alborno, pide Tacuara Cardoso, Pico Mendieta, va Alborno y el centro, segundo en camino, remata el arco, gol de Libertad. Busca de Cabral. Bogarín llega. Sigue Bogarín, viene cerrando Alborno. Se respone, sale jugando rápidamente Alborno, tocando. Marcan dos, está el Deportivo Capetá, y el que termina robando es a Rodrigo Alborno. Y de vuelta, a ver si tira, Willy adelantó, marca Alborno del puntín, atento Medina. La tiene Jiménez, ahora al centro de Alberto Espino, la marca y saca Alborno. Barrios llega, fondo de cancha va al centro, pelota arriba, segundo pano, viene golpe de cabeza. Vesía, vía afuera, ganaba Alborno la última, saque de meta. Alborno, y un gran esfuerzo para ganar por arriba. Jívenes, Alborno juega, dejó para Franco, para Alborno, habilitado, primero camino, levanta la vista, centro, arriba, segundo palo, para Barrio, bajo de... Cristian juega para Cardoso, Lucena y la apertura, pelota para Alborno, puede rematar, Alborno, Aníbe se va a rematar, viene el centro, pelota, arriba, atropella a Barrio. Va Miño, tocando el balón por el costado, insiste ver a perder la pelota, cerró Alborno, adelantó sobre la punta, corre Tascuara, completa. Ahí está el armador de campeonato, Mendieta, Alborno, prepara la zurda, mete el centro para Locoferes, maravilloso. De cabeza de Rojas, pasa al costado, Alborno llega, se viene el deportivo, centro de Alborno, cruza frente la portería. Llegó para Valiente, llegó Alborno, Valiente con la pelota, juega para Alborno, fondo de cancha, centro, al medio, segundo palo, el gato, traveseño. Para Jiménez, Jiménez y le engancha, adelanta para Alborno, quiere escapar Alborno, marca Sosa, reclamó la interacción, Alborno toco, recoge Franco, ataca, sorpresa, apunta Franco, dejó atrás Alborno. Insiste Alborno, quiere pasar por González y ya pasó, va Alborno con la pelota, juega, sorpresa. Va quedándose con la pelota, juega para Rodrigo Alborno. Me parece que un compañero le pasa adelante a Prieto cuando él iba a patear, y eso lo hizo Duz. Mirá vos, nos están mirando, siempre amable la gente de San Ignacio. Sí señor, la pelota la maneja Rodrigo Alborno, mete profunda para que vaya picando, amarilla. Buscan a Candia, marca alegre, ahí está Alborno, control con el pecho, pase para Candia, corre por el costado izquierdo. Vamos a llegar a los 15 minutos de la parte inicial, en el balance, mejor deportivo. Vendrá al centro, toca atrás ahora, maneja Alborno, otro envío al área, largo, centro, pelota, la punta, pica. Libertad pidiendo al costado, la pelota para Alborno, con Beliro, Alborno recibió, le va a pegar de Zurda, Gavilanda va al córner. Una bomba que sacó, Rodrigo Alborno, ese pie izquierdo. Amarilla por izquierda, también va Alborno, y va a atacuar el pase para Alborno, el remate de Alborno. Quitaban el primer palo, Ortiz, porque se podía colar esa pelota en su arco. La pelota la va recuperando Godoy, traba y gana, super Alborno, colocado. Perota para Benítez, con el fondo de cancha, ataca Libertad, va al centro, pelota baja, con Beliro, remate al arco de Zurda. Atá por el que no se desvía. Márico en el fondo, le vuelta la defensa, Alborno sorprendiendo. El control, le va a pegar Dionisio, el pase atrás, viene para Alborno. Alborno prepara el remate, abajo, Torres Agasti. Pérez, la pelota se mete por el medio de Dionisio, deja para Alborno, remató de derecha. Alborno prepara el remate, abajo, Torres Agasti. Si es ahora, o dentro de mil años, no sé qué pasa, no hay onda entre los dos. Esta canción, te la hice a vos, pa' explicarte por qué me cuesta hablar con vos. Siento en las primas, miles de olvidar, si cuando te abro siempre hago un pastelón. Por eso hoy voy a estrellar en tu corazón. Siento en las primas, miles deodus. Siento en las primas, miles de olvidar, si cuando te abro siempre hago un pastelón. Siento en las primas, miles de tiempo, te abro siempre hago un pastelón. ¡Gracias!